Vale Tenemos que ir justo por el lado opuesto O sea, por aquí Vale, es por aquí A ver si me deja pasar este Que igual se pone Un poco tontito Esta parte me recuerda mucho a lo Karina Cuando se pone el niño ese Diciendo por aquí no vas No vas a ver a Saria No me acuerdo del nombre ahora mismo Y me he pasado a lo Karina 20 o 30 veces Bueno, que sí, que hay una horda de monstruos Y tenemos que solucionar el día Pero que armas tengo yo Están todas rotas, ¿no? Lo que debería hacer es sacar algo de Zonan Si es que tengo Tengo poca variedad de ítems No he luchado mucho contra enemigos ¿Esto cuánto mete? Veintitanto Veinticuatro Este mete más Por real ¿Eso le ha subido 10? No me lo creo Vale, hay que ir por las flores Flor sigilosa Cuando nos salgamos del caminito de las flores La liamos La estamos liando parda Ya activando todos los enemigos de la zona Si os podéis imaginar Vale, el santuario es aquí Pero Hay que luchar contra un Petarrock Petarrock Una piedra, vaya Por lo menos ya nos podemos teletransportar aquí Que lo haría para desactivar los enemigos Hay que ir por las flores Siempre, siempre por las flores Y ahora hay que tener cuidado Porque no solo está luchando contra el Petarrock este Y no, también está luchando contra la niebla Bueno, por suerte le hemos metido la paliza de su vida Ámbar para mejorar esta armadura No está mal Eso sí está mal Así que no voy a caer en la tentación de pillar Esa piedra aparte no es elemental Ni es nada Así que Vamos por las flores sigilosas Porque si no nos come la niebla Hasta el santuario Que imagino que será Protección de Rauru Por supuesto Oh no Oh no Casi me come la niebla Estábamos yendo bien, ¿no? Se abre como un hojaldre Un siempre sucio Vale, ya estaría Y nos pillamos tres santuarios por toda la cara Protección de Rauru En algunos santuarios de estos me han dado Trozo de estrella o diamante O sea que la posibilidad de que te toque existe Ahí está, diamante Perfecto Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.